Integrantes de la Confederación Nacional de la Productividad bloquearon los principales cruceros de la capital oaxaqueña, como Plaza Bella, Puente del Tecnológico, Puente Valerio Trujano, el Crucero de Iscotel, Periférico, Crucero del Aeropuerto, entre otros. Por su parte, el líder de la organización Guadalupe Juárez Hernández exige que su sindicato sea tomado en cuenta al señalar que el gobierno del estado solo libera concesiones y apoya a la Confederación de Trabajadores de México y al Sindicato Libertad. Ante esto, los colonos muestran su descontento ante estas manifestaciones y exigen a las autoridades correspondientes se solucione el problema lo más pronto posible. Los bloqueos como que no es opción, el gobierno no hace caso si bloqueamos porque al final de cuentas, pues a ellos no les molesta en nada. No sé de qué manera puedan ellos manifestarse, pero no dañando a los terceros que somos nosotros. Creo que ya necesitamos un cambio ahorita porque sí afectan a mucha gente y ahorita yo iba un poco deprisa y ahora tengo que caminar y voy a llegar un poco tarde a donde iba yo, pero ¿qué le podemos hacer si ya es el pan de cada día? Al gobierno no se ponen a trabajar y la gente que no anda trabajando pues tiene que andar caminando o buscar medio de transporte para llegar a sus trabajos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Daniel Coronado.